hoy nos toca vídeo hoy nos toca analizar algo que puede ser considerado protagonista o no la verdad no sabemos cómo colocarlo porque a ver samsung es una marca que habitualmente coloca celulares a modo popular es decir se vuelven muy conocidos más allá de la calidad de los productos recuerden la familia jota recuerden familia a recuerden los primeros ese los primeros galaxy obviamente todos nos acordamos de ellos pero hasta qué punto pueden seguir metiendo celulares en la gama media y con qué calidad este celular llegó para ser el criminal de los iphones y termina siendo un celular que está con un banquito con tres patas y no sabemos a dónde va a terminar mi nombre es juan morel están en random access para ver este análisis profundo sobre el galaxy a 71 recién llegado en argentina pero también con un largo camino en asia y que no ha tenido de las mejores críticas pero vamos a ver por qué no vamos a ver por qué a lo largo de esta review ya sabes ya sabes que te puedes suscribir en este canal darle clic a la campanita ponerle like al vídeo comentar participar a ver si lo tenés si no lo tienes y lo quieres comprar porque lo quieres comprar este teléfono participa tenés también una posibilidad de llevarte un motor o la moto g8 plus de regalo si te suscribes obviamente vas a tener más chances si replicas el vídeo por ahí también aquí arriba tenés para suscribirte tenés el vídeo del análisis del moto g8 plus obviamente que lo sugerimos como siempre y también te dejo acá abajo un link para que vos armas tu propia tienda online de la mano de tienda nube y 30 días de changui 30 días gratis para que vos desarrolles tu tienda y si no te gusta las de baja pero 30 días que seguramente te van a garantizar vender productos si vos estás pensando en dar el salto digital lo haces por medio de tienda nube completamente gentiles agarrando maxes clickeas abajo clickeas y armas tu tienda así que directamente te pones a trabajar además de todas las propuestas que dejamos arriba con los links pero bueno samsung galaxy a 71 a donde diablos metemos este samsung porque ya tenemos un montón de samsung galaxia sin contar los m que también están en el medio y ni hablo de los de alta gama porque ya no sé dónde meterlo que hicieron con este teléfono bueno hay buenas noticias y hay malas noticias si empecemos por las buenas una pantalla de 6.7 pulgadas super amoled plus full hd también plus una pantalla que tiene muy buena definición con la tecnología infiniti o que esto lo que permite es aprovechar toda la superficie de la pantalla para ver imágenes obviamente ver vídeo ver a alta calidad y sólo una perforación pequeñita para la cámara frontal que lo hace tener una terminación impecable una alta definición impecable si estás acostumbrado a ver buenas pantallas este es uno de ellos es una gran definición la que se obtiene con este teléfono porque realmente que tenga super amoled plus con full hd plus es como todo lo que necesitas si aquí es donde empezamos a decir bueno un teléfono enorme de 6.7 pulgadas mucho más grande que la media en el segmento medio porque tiene un precio hay dos segmentos de este galaxy uno viene para 5g y otro viene para 4g los de 5g no están en la argentina son los más costosos pero relativamente el precio del de conectividad 4g es muy económico o relativamente económico para tener este tipo de pantalla hace desplazar completamente al iphone para que lo pensamos y mira el tamaño de pantalla y mira la calidad que tenés ni hablar que es un gran candidato pero hace poquito hablamos del nuevo oneplus nord que realmente viene a poner las cosas en orden vino también en la xperia el xperia 10 mark 2 que también vino a poner un poquito de orden y decir acá estamos nosotros acá tenemos una mejor construcción y obviamente mejor calidad y ahí la cosa cambia porque la potencia se ve de otra manera a partir de esos teléfonos con un tamaño un poquito más reducido yo ahí empiezo a mirar para otro lado sin embargo tiene sensor en huellas en pantalla bueno muchos tienen el sensor en huellas en pantalla incluso los que valen un poquito más y no vamos a criticarlo por eso pero ya sabemos lo que pensamos sobre el sensor de huellas tiene procesador snapdragon 730 que para una gama media muy importante y es un buen procesador pero no nos olvidemos de la pantalla que tiene con lo cual tiene que mover toda esa estructura el procesador sobre todo cuando usas varias aplicaciones sobre todo si lo volcas a lo que es gaming va a ser exigente y va a levantar temperatura etcétera bueno ya saben cómo es esto 6 gigas de ram para darle velocidad dinámica que no está mal está bastante bien es más de la media pero es menos de lo que por ejemplo tiene el oneplus nord que es lo que propone también potencia dinámica agilidad que tengas ritmo a la hora de manejar eso sino sin olvidarnos de que el oneplus tiene pantalla con tasa refresco cosa que este celular no la tiene yo apostaría que no es necesario pero bueno no la tiene y después viene otra buena noticia que tiene 128 gigas de almacenamiento más tarjeta sd con eso lo puedes ampliar hasta 512 gigas más es una muy buena capacidad ya no hay excusas con que no hay memoria no me quede espacio que si yo eso es tiempo no sé hace cinco años atrás podríamos discutir de teléfonos que no tenían espacio y ahora casi todo sumado a que tenés vínculo con acceso a la nube no hay necesidad de pensar en almacenamiento pero hasta acá son las buenas noticias sumado que bueno tiene android 10 4g dual sim obviamente porque es bien bien asiático este teléfono recordamos que sus primeros pasos fueron en la india con lo cual viene con esa costumbre de tener dual sim lo bueno también es que tiene jack de 3.5 para que tengas auriculares recontra económicos más allá de los de buena calidad podés tener cualquier tipo auricular y te da conectividad con radio fm que no sé si en sus países es normal yo creo que sí porque si no no lo haría este samsung pero en argentina se usa muchísimo la radio en sin embargo vieron que tienen esta costumbre de bueno lo eliminamos no hay más transmisor bájense la app y lo escuchan por internet no es lo mismo no es lo mismo porque consume datos porque requiere que tengas un abono importante de internet y el transmisor de fm es como una costumbre si una costumbre para lo popular por eso vuelvo a lo popular a lo que hablamos al principio hacer teléfonos populares samsung lo suele hacer es muy habitual en samsung hacer teléfonos para todos si no lo quiero obligar a la política pero es muy muy para todos samsung sin embargo acá no lo entendimos porque tiene cuestiones que van mucho más allá porque es un precio para todos porque tiene elementos que dicen bueno vamos es como el iphone para todos pero de samsung que aspiración positiva hasta que vemos la construcción y nos acordamos de todos esos jota o esos galaxy core hechos de plástico casi despreciables con una calidad que se va despintando a medida que lo vas usando con marcos metálicos que se van desgastando con una calidad que si se te cae se te parte en cualquier momento porque no tiene una buena construcción y bueno empezás a encontrar puntos débiles dentro de esta construcción de un celular muy potente insisto y que tiene por suerte como accesorio una funda si tiene funda bueno es una especie de algo alentador por parte de samsung pero no quita que tengan que recurrir a determinadas cosas como para sostenerlo ojo la construcción es entendible se baja el precio del producto pero se lo hace barato con el tema con el tema de la carcasa de manera muy clara lamentablemente en este caso antes de cerrar la review obviamente te pido nuevamente que te suscribas aquí abajo que le des clic en la campanita porque mientras más te suscribas más noticias te van a llegar más vídeos nuevos volvimos después de un par de días de descanso déjenme descansar un poco con los vídeos este lo hicimos cómodamente y obviamente seguimos analizando este potente celular porque llegó hace muy poquito en argentina lo queremos desmenuzar de arriba abajo buena autonomía con 4500 miliamperes y carga rápida tengamos en cuenta que promete una autonomía de casi 19 horas más o menos es muy alta la autonomía sobre todo por la pantalla exigente que tiene y el procesador ni hablar tiene una pantalla muy exigente de 6.7 pulgadas muy grande con todo lo que le acabamos de decir full hd super amoled plus etcétera no hay espacios en negro como puede haber en otros celulares en donde reposa y descansa en la pantalla acá no todo es full 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 screen entonces es muy exigente y muy alto el consumo sin embargo 19 horas de autonomía que es el punto más fuerte pero acá llega lo duro lo difícil lo doloroso tiene cuatro cuatro cámaras muy interesantes pero que no logran su objetivo 64 megapíxeles para su lente máximo para su lente principal 5 para lo que es este plan angular o el gran angular 12 para lo que es este telefoto o lo que también es el efecto desenfoque también profundidad con 5 megapíxeles cubre casi todas las necesidades quiere acercarse el s 20 quiere ser el suplente quiere ser el que bueno uno puede ser comprame a mí sí pero la calidad de fotos en noche es desastrosa no tiene calidad a la hora de hacer zoom y se pixelea muchísimo la imagen pero muchísimo realmente es decepcionante su calidad de imagen a la hora de acercar de hacer zoom y sobre todo cuando le falta iluminación realmente es muy flojo en ese sentido es una lástima y te tenés que preocupar por eso capaz que para salir del paso y hacer una foto para redes sociales no sea tan grave bueno es verdad sí es verdad pero si cumplís con algunas determinadas pautas o mejor dicho te lo pongo más difícil con el precio que vas a gastar en este samsung puedes comprar un teléfono que ya cumple con todas esas condiciones sin necesidad de demasiada exigencia demasiado trabajo entonces ojo porque ahí es donde empieza a fallar samsung en la competencia me quiste tantos celulares de gama media que incluso entre tus celulares hay mejores celulares con lo cual ahí es donde empezás a pensar para que hay una teoría y la vamos a tratar de develar después filma en calidad 4k a mí me gusta en ese sentido está bien generalmente en vídeo cumple y muy bien este samsung en este caso también lo hace filma muy bien en 4k aparte pensemos que son teléfono de gama media ya que sea común que todos los celulares firmen en 4k no es poca cosa así cámara frontal de 32 megapíxeles acá también tiene un punto a favor pero con las mismas falencias que este las cámaras traseras lamentablemente esperemos también que a ver hay actualizaciones de software que mejoran esto quizás agregando algunos accesorios algunas herramientas que tienen algunos celulares de samsung que ya están circulando quizás se mejore y estemos hablando de algo que queda en el tiempo si pensemos que este vídeo se hace ahora y después en seis meses quizás la cosa cambió pero desde fábrica desde lo que nosotros sabemos la cosa no vino del todo bien si con el tema de cada pixel de cada imagen de cada iluminación etcétera la verdad le cuesta le ha costado mantenerse está pensado para jugar más al forno y que para sacar fotos y quizás sí quizás ese sea el punto no inviertas en una computadora comprate este celular y tenés el forno asegurado y no te importa más nada tenés whatsapp tenés mensajería tenés alguna red social más y entretenimiento y ya está si es probable que sea eso pero bueno alguien que quiere hacer una foto un poquito más elaborada que lo normal se va a llevar un fiasco hay los precios como dijimos hay dos precios de referencia uno de 400 dólares para lo que es de gran parte del mundo y con conectividad 4g obviamente y hay otro que es para conectividad 5g que es para así los principales países que ya tienen conectividad que es de 699 dólares precio al mercado actual tengan en cuenta factor de pandemia tengan en cuenta que cada operadora va a cobrar lo de manera distinta consulten antes de mandarse pero es la referencia más o menos a tener en cuenta de este samsung que insisto por 400 dólares podés acceder a otros celulares mira acá arriba te estoy dejando un samsung incluso si no me equivoco el m21 que tiene muy buenas características y es su propio rival es como una canibalización de celulares no hay uno que está mejor que el otro y son la misma empresa y son casi el mismo segmento bueno de eso se trata a veces ocupar y abarcar mucho y salir en los titulares de los medios porque cada vez salen siempre celulares nuevos puede ser contraproducente para el efecto concreto que es ver qué celular compras ahora mi pregunta es para ustedes que están ahí del otro lado es ustedes saben cuántos celulares sacó samsung este año bueno créanme que nadie sabe eso tendríamos que estar casi toda la tarde pensando en todos los modelos que sacó samsung que sacó motorola incluso que motorola sacó 450 modelos más o menos y que después nadie sabe dónde está cada uno y por qué uno es mejor que el otro y demás bueno no siempre es positivo a veces es contraproducente ir detrás de lo último que se fue actualizando y puede generar confusión incluso como dijimos recién se pueden comer entre ellos se pueden canibalizar entre los propios celulares aprendan de lo que hizo sony con dos celulares nada más en todo el año y fueron recontra populares y recontra conocidos como referentes de los segmentos el segmento alto de la cámara de sony es indiscutible el segmento medio la verdad es súper completo y tienen dos construcciones impecables no hay nada que criticar en ambos celulares quizás sea el modelo a seguir para los próximos años sobre todo ahora que va a estar tan exigido el tema de la exportación o importación de productos no comentamos más nada de las conclusiones ya las tienen a través a través del análisis saquen ustedes mismos sus conclusiones y las experiencias anteriores si son usuarios o fueron usuarios de samsung suscríbanse al canal les agradezco por acompañarnos una vez más y obviamente vean todos los vídeos que les dejamos a continuación un abrazo